La obra del Parque Saladero, que es el parque circundante a la obra de Calle Reconquista, que es un parque, un área muy grande, que el proyecto es un proyecto integral, ahí la ven ubicada dentro del mapa. El proyecto contempla una intervención profunda que va a generar un ámbito propicio para que la comunidad pueda disfrutar. Va a ser la primer plaza de Bahía Blanca, y creo que la primera es la provincia de Buenos Aires, que va a tener un lugar y un espacio para la práctica de fútbol, un espacio de césped sintético. Va a tener parrillas, digamos, para que la gente pueda tener también ahí un momento para poder compartir. Pista de salud, canchas de básquetbol, área de juegos infantiles, y una galita de colectivo de hormigón armado, y da cuenta de la importancia que tiene poder preservarse cuando uno está esperando la llegada del micro. El presupuesto asignado es de 60 millones de pesos, y bueno, 66 millones de pesos, perdón, y es una obra que vamos a estar seguramente publicando los pliegos en un plazo de 30 días. Y la otra obra, que para nosotros es también muy importante, tiene que ver con el reencarpetamiento asfáltico, el bacheo y pavimento de calles en el barrio Boulevard. Bueno, especialmente la gente que vive en la localidad sabe que lo que en algún momento fue pavimento está prácticamente desaparecido, digamos, porque no solamente se ha vencido, sino que ya si no se articula y se interviene rápidamente, se va a perder esa obra, con lo cual, ahí pueden ver fotos del estado actual de su pavimento. Y bueno, vamos a intervenir, lo pueden ver ahí en el mapa, en la calle, bueno, Canin entre Juan B. Justo y Solier, ahí se va a hacer el reencarpetado de dos cuadras y media, Castro Barro entre Juan B. Justo y Corbeto Uruguay, ahí se va a reencarpetar una cuadra y media más, en Daniel de Solier entre Juan B. Justo y Corbeto Uruguay, se va a realizar el bacheo integral de dos cuadras, y después vamos a realizar tres cuadras nuevas de pavimento de hormigón, una entre Corbeto Uruguay, entre Daniel de Solier y Elcano, y Canin entre Daniel de Solier y Guayaquil. Gracias por ver el video.